Tengo una reina en Marte y una misión pendiente Por mucho que me cueste yo juro encontrarte Aunque no estés cercate Dejaré todas mis huellas entre cometas y estrellas Pa' poder buscarme Estás perdida, tu risa se fue de mi vida Mi única vía es escribirte tras estas heridas No queda tiempo, ni puedo hacerlo eterno Tú deja que el silencio sea nuestra lección aprendida Fuimos inseparables, tú la uña y yo la carne Vivimos tanto que una tarde es insignificante Da igual lo que hables, el recuerdo es siempre insuperable Tú tan amable, sonriendo aunque seas vulnerable Con miles de planes, con tus bromas tan insoportables Echándome un cable en cada cuesta, tú siendo mi tándem La parte de mi parte, la parte de tu parte Cuando me levanto siento llanto de tu último instante Y en el fondo del cajón guardé esas cartas que Hiciste con tu pasión la que me hizo crecer Y algo de tu corazón queda en cada papel Viajo en toda esa emoción pa' estar más cerca de tu voz Tu pista en todas estas vistas Sobre la nave pasando radares y lluvias Constelaciones y mil asteroides, ¿me escuchas? Hoy te habla un hombre, el niño se va, el niño no lucha Aunque me va a doler, será la última vez Que yo veo que te vas, moverás la gran tempestad Dios llorando al saber, que su ángel va a caer Cuando te vea llegar, lloverás en el cielo y más Atención, supernova en el distrito C-42 Aproximándose a la velocidad impresionante Solicitamos informe con inmediatez de nuestros superiores Repito, solicitamos informe con inmediatez de nuestros superiores Repito, solicitamos informe con inmediatez de nuestro equipo de mantenimiento local Te busqué por otros mundos, andé por Neptuno, yo encontré solo humo Llegué hasta Mercurio, no hubo una ceniza de una chispa a la vista Ni una seña o contraseña entre las piedras que me enseñe por dónde tirar Y yo gastando más consumo, mi tiempo en minutos, valiosos segundos Por sitios oscuros, con la batería al 10 sin poder volver Y pensando en lo que pude hacer cuando estaba si todo era paz Me siento una nebulosa, solo polvo y gas Nada cambia aunque yo corra, el espacio va más, todo acabará Como empieza ya, se nos tragará esta inmensidad, nada importará Y sin ti es el fin, siempre fui pesimista, ahora ni quiero irme Y hasta al llegar, con una voz temblorosa, incapaz de luchar Y unas vistas tan preciosas, dignas de encuadrar Ya no hay un Dios que te salve, ni voz que te calme Ni un sueño que te despierte en tu cama y te ahumarte Seremos un antes, no hay después, por mucho que te arrodilles Vas a arder y ardiendo pensar en darte un beso en otra parte Hacer de tus historias canciones de gloria y arte No ser más cobarde, te juré Honrarte como una madre, fuerte y fiel Aunque me va a doler, será la última vez Que yo veo que te vas, moverás la gran tempestad Dios llorando al saber, que su ángel va a caer Cuando te vea llegar, lloverás en el cielo y más Oliver tienes que volver a casa, tienes la cabeza en las nubes ¿Qué pasa tío? Que hace un montón de tiempo que no sé de ti cabrón Escúchame, esta noche vamos a salir todos al centro, donde siempre Si te apunta, llámame o algo Y no hablamos Oye tío, estás desaparecido y bueno, ya me preocupas Baja una tarde de estas, espera que nos tuvimos algo Y da igual que, que te destroce Que haga raps o quien me conoce Ser real es ponerle nombre a la debilidad Y aguantar cada golpe, salir de la pantalla Y pelear afuera, cuanta gente te aguanta En tu casa hay problemas, alguna vez te abrazan Perdona su aunque mal, reflejo te da pena Tú eres tu gran condena Aunque me va a doler, será la última vez Que yo veo que te vas, moverás la gran tempestad Dios llorando al saber, que su ángel va a caer Cuando te vea llegar, lloverá en el cielo y más ¿Cuándo nos volveremos a ver? Sé que últimamente no has estado muy bien Y estás pasando todo este bache, pero no puedes hacernos esto a todos Estamos preocupados por ti y queremos ayudarte Pero no te dejas ¿Qué onda bro? Hace mucho no te veo conectado Seguís dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Es hora de que des un paso adelante y le pongas punto y final a las cosas que se terminaron Si no lo haces por vos, hazlo por ella No creo que quisiera verte así Deja de buscar en la fortuna nuestra y también Sé que es duro y voy a cargar toda mi vida con el peso de la culpa Y todo lo que estoy haciendo, pero no podemos ayudarte Esto no es sano, solo va a alargar lo que tuve que acabarse hace mucho Tienes que soltarme tú porque ya no me voy de tu cabeza Gracias por ver el video Gracias por ver el video